Ya solo queda una fecha para definir a los clasificados al pentágono. ¿Quieren saber qué pasó esta semana? Yo soy Zuki y bienvenidos a LLA al Minuto. Furious se consolida como líder solitario luego de llevarse las victorias frente a Kalejé y Estral. El dúo R y Baula sigue mostrando un gran nivel y la calavera se perfila entre los grandes favoritos. R7 dejó atrás la mala semana pasada y venció a Exten e Izurus, rivales directos en la lucha por clasificar. Rey y Odi fueron claves en los triunfos del arcoiris, quien mantiene una pelea codo a codo con Exten por ese quinto puesto. El tiburón intentó mantenerse a flote luego de vencer a All Nights el sábado, pero al final todo acabó con la derrota frente a R7, quien hundió su última oportunidad. Izurus junto a Kalejé deberán prepararse para el siguiente torneo. Con los resultados de esta semana, así queda la tabla de posiciones. No te pierdas de la próxima semana para conocer a los últimos clasificados y también de seguir a los canales oficiales para no perderte nada de la acción. Nos vemos en la próxima.